Dirigentes comunitarios de Río de Oro y presidentes de las cooperativas de transporte de rancheras Flota Manavita y El Carmen Limitada mantuvieron una reunión a puertas cerradas con David Espinosa en la Agencia Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de El Carmen. Los puntos tratados fueron la reubicación del estacionamiento tras el sindicato de choferes en el sector del mercado municipal, lugar en el que venían brindando servicios por varios años y que el gobierno actual decidió mover hasta el terminal terrestre provisional. Sí, nos han llamado a una reunión para devolvernos la dignidad, yo le digo, tanto al campesino como al transportista. Nos quieren ponernos una parada en el centro del Carmen para que de ahí embarquemos y desembarquemos para ir a nuestras comunidades, porque el campesino, como usted sabe, entra cargado y sale cargado. Entonces ahora nos han ofrecido detrás de Ban Ecuador y nosotros no lo podemos aceptar porque no hay ningún local adecuado para poder estar ahí en tiempos de lluvia, para baños, crecer a edad, muchas veces hay personas que tienen discapacidades, entonces no está adecuado. Rosando Moreira, presidente de la cooperativa Flota Manavita, manifiesta que ellos vienen trabajando desde hace más de 40 años en el sector y lo que necesitan es buscar la viabilidad para beneficiar a los usuarios que llegan con carga pesada y se les dificulta su traslado desde el terminal terrestre hasta el centro de la ciudad. Nosotros estamos perjudicados por los informales, pero el señor alcalde no nos ha hecho caso a nosotros. Hemos mandado a los cuatro operadores oficios al señor alcalde, no nos ha respondido, son sin número de oficios. Tenemos que servir a la comunidad, la comunidad justamente trae cacao, gallina. Un bus, un auto no puede cargar un cacao, gallina, cuántas cosas. Richard Barberán, secretario del Sindicato de Choferes Profesionales, dice que la parada en el sector no afecta a nadie, ya que esos usuarios son de rancheras, más no del transporte de taxis o buses urbanos. Tras el sindicato la parada no perjudica a nadie, no perjudica ni siquiera a ningún sector el transportista, porque nosotros en épocas anteriores salíamos una cuadrita más arriba inclusive. Entonces, ¿qué significa? Que el transporte sigue cargando los mismos usuarios hacia los mismos sectores donde solamente da el servicio cooperativa El Carmen Limitada y cooperativa Flota Manavita. Entonces, no digamos que el hecho que nosotros vengamos como transportistas de este sector va a perjudicar al sector del taxismo, al sector del urbano, jamás lo perjudica, porque ellos nunca cargaron esos usuarios. Los que sí se sienten perjudicados es la comunidad que sale del campo y trae sus productos y ellos tienen que quedarse botados en el paso lateral, en la avenida 3 de Julio o en el sector del terminal terrestre. Cuando se dio el terminal terrestre, nosotros solicitamos muy gentilmente que se nos diera la parada tras el sindicato de choferes. Que los vehículos salgan de esa parada con rumbo al terminal. Entren al terminal, paguen la frecuencia, inclusive pagaban la tasa los usuarios, los que iban sobre el vehículo, ellos pagaban su tasa, cobraban allá y no hay ningún perjuicio económico hacia los ingresos del terminal terrestre. David Espinosa de Norvial explica que se tomó la decisión de la reubicación de las rancheras a solicitud de la ciudadanía, pero que ahora analizan las opciones que permitan su estacionamiento en un lugar que no afecta la circulación ciudadana. Ubicamos transportación dentro de la ciudad, causamos molestias a muchas personas, en este caso la vez pasada por la molestia de ciertas personas que llamaron, que hablaron, que están afectando por el humo, por la bulla, porque había vendedores, entonces muchas cosas se sacó, en este caso se ubicó, se reubicó, pero por molestia misma en la ciudadanía. Hoy día hemos conversado de que hay una disposición de ponerlos ahí en la, creo que en la Verilor y Víctor Astudillo, que es un lugar donde no va a afectar mayormente a nadie, entonces hemos estado conversando, ellos no aceptan ahí, quieren detrás del sindicato donde estaba anteriormente ubicada. La actual ruta que tienen es por la avenida La Esperanza, ingresan a la avenida 3 de julio, este punto es de desembarque, avanzan por la misma avenida hasta llegar al terminal terrestre. Las personas que quieren retornar deben ir al terminal terrestre y ese es el malestar que se quiere evitar. No, no, nosotros como Norvía lo estamos tomando, la parte técnica, como yo les digo, hay lugares que mañana yo quiero ser responsable, con que mañana me van a decir, no, hay muchos carros aquí, afectó al tránsito. En esta primera reunión el tema quedó pendiente a ser tratado en 8 o 15 días, ya que la parte técnica debe hacer conocer la vialidad de la solicitud y poder tener así una oferta tangible en el próximo diálogo. Para Ciudad al Día, Obermendoza.